¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Y empezamos con el primer tema de la noche Por nuestros invitados, los toros ¡Ven! Veámonos ¿Y qué es lo que viene? ¡Anota otro cañonazo de los toros! ¡Anota otro cañonazo de los toros! La mujer lo baila bien La mujer lo baila bien Si la rubia lo baila bien La morena lo baila bien Si la placa lo baila bien ¡Éntele fregro a la gorda! ¡Ay se me va a jodgar! Y si Mari lo baila bien, si Julia lo baila bien, si Matilde lo baila bien, ajústate candita Las mujeres lo bailan bien Y al que no le guste, ni modo hombre, que se dé una mulaita hombre Fiesta y mañana toro Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan bolero, las mujeres bailan la salsa, las mujeres bailan merengue, to' calentón y santos Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan de frente, las mujeres bailan de lado, las mujeres bailan todita, si no pregunta Loris Varga papá Las mujeres lo bailan bien La mujer, la mujer, la mujer Arrústate La mujer no baila bien La mujer, la mujer, la mujer La mujer no baila bien La mujer, la mujer, la mujer La mujer no baila bien Música Oye, que ritmo increíble Salió Yo tenía miedo de que se nos saliera algo Estábamos con el movimiento Gracias a los Toros Vans Vamos a comerciales Y enseguida continúa el ritmo Y el sudor de Oscuras No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales